Música Estamos lanzando este nuevo proyecto que es entregarle a este padrón, a este registro de hombres y mujeres que tienen problemas graves a su salud y que podrían en algún minuto tener un infarto cerebral o cardíaco poder estar antes de 7 minutos le hacemos entrega hoy día de este botón de pánico que va a estar en contacto inmediato con una enfermera que a su vez va a estar regulando las motos y las ambulancias para antes de 7 minutos poder rescatar a la persona en el caso que tengamos un infarto Si se siente mal o tiene ciertos síntomas que se le van a educar al paciente apretando este botón durante 3 segundos se contacta con nuestra base de ambulancias donde hay un profesional las 24 horas del día que va a devolver la llamada para evaluar la sintomatología del paciente definir si tiene que hacer una intervención o eventualmente proceder al traslado del paciente a un centro de mayor complejidad Para mí, por mi problema cardíaco es excelente agradecida con el alcalde que se preocupe de sus vecinos